Juan Manzón, Osvaldo Caldo, se está imponiendo en toda la provincia. El gobernador de la provincia que anoche obtuvo un triunfo resonante que le dio la reelección, hoy se presentó a trabajar nuevamente y lo hizo visitando los Vázquez. Una zona desde el punto de vista socioeconómico muy complicada. Y bueno, y acá obviamente hoy vinimos a poner en marcha y a inaugurar esta aposta sanitaria. Era un reclamo de los vecinos y bueno, y hoy la estamos poniendo en marcha. De su reelección con más del 50%, el voto 30% de diferencia con el segundo. Bueno, obviamente estoy muy contento, digamos. Más del 50% de los tucumanos, a Juan Manzur y Osvaldo Caldo, le dijeron que lo apoyan, que sigan adelante, que sigan gobernando. Pero esto también, digamos, nos asigna una responsabilidad enorme, una responsabilidad tremenda. Y es lo mismo de lo que yo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, ya está. Las elecciones pasaron, ya terminó, el pueblo tucumano votó. Yo les quiero agradecer a todos los que me acompañaron, pero también volverles a decir lo mismo que dije ayer en Prenna Alegría y cuando nos veníamos enterando de que al segundo le estábamos sacando casi 250.000 votos de diferencia. 250.000 votos de diferencia al segundo, más de 30 puntos. A todos, hoy les vuelvo a decir lo mismo. Ya está, las elecciones pasaron, soy el gobernador de la provincia.